Yo no quería ser cabrón, pero fue tanto el encaje, ya de tanto pisotón Me fue saliendo el coraje, hoy quien se mete conmigo, hago que no se la acabe Por ser humilde y sencillo, pensaron que era un cobarde, ando para cualquier pillo El más guay quería encamarme, aquel que afile un cuchillo Sepa que puede cortarle Desde que enseñe las uñas, puse a prueba mis agallas Me acompaña la fortuna, a donde quiera que vaya Ya no me ha salido ninguna Les gusta, no se batalla A ti te interesa el montón Por ser humilde y sincero, debes salir del cajón Sin llegar a ser grosero, sabiendo que eres cabrón Debes de cuidar el cuero Desde que enseñe las uñas, puse a prueba mis agallas Me acompaña la fortuna, a donde quiera que vaya Ya no me ha salido ninguna Les gusta, no se batalla 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 Les gusta, no se batalla